¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. Según el concejal de deportes, Eduardo Sánchez, a pesar de que no es responsabilidad del actual Gobierno Popular de Cospedal en la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de La Roda ha solicitado al director general de deportes en Toledo que se interese por subsanar las deficiencias existentes en la piscina cubierta. Sí, una vez que la instalación se recepciona, nosotros la recepcionamos con un compromiso de la anterior Junta de Comunidades donde la recibíamos con el compromiso de realizar una serie de mejoras que estaban pendientes. Pero todos queríamos hacerlo. Todos queríamos recibir la piscina porque también creíamos que estaban en mejores condiciones de lo que hicimos con el compromiso de que la Junta haría una serie de mejoras. Una serie de mejoras que todavía nosotros hoy reclamamos a la actual Junta. La Junta hoy sigue siendo Junta de Comunidades y es la responsable de instalaciones deportivas y es quien tendrá en este momento que afrontar lo que sus antecesores realizaron o comprometieron con este Ayuntamiento. Recordarán que durante la sesión plenaria de Navidad, el portavoz del Grupo Socialista, Alberto Iglesias, instó al concejal responsable a solicitar a la Junta de Comunidades que se haga cargo de estas deficiencias detectadas cuando ya se había entregado la obra al Ayuntamiento durante el mandato de Barreda en el Gobierno regional. No entendemos cómo se recepcionó una obra que en su momento ha traído tantos problemas y que se ha demostrado que estaba un poco mal hecha. Yo creo que es un poco una falta de seriedad porque es una situación que todo el mundo ya conoce en la localidad. Lo veníamos conociendo desde la anterior legislatura y se sigue conociendo en esta actual. Los problemas de la piscina no dependen hoy del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dependieron en su momento de la anterior, ahora lo han heredado y a ellos son a los que el Ayuntamiento, siempre encabezado por Vicente Aroca, estamos pidiendo soluciones y mejoras en esa instalación porque estamos defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Pero lo hicimos con el anterior Gobierno y lo hacemos con este. Y yo creo que sobra decir que todo el mundo sabe cuándo partió la problemática en la piscina. El concejal de deportes también se refirió en este medio a la segunda fase del nuevo Complejo Deportivo Municipal, unas obras que están presupuestadas en un millón de euros de los que el 50% debe ser aportado por el Ayuntamiento rodense y el resto por la Junta de Comunidades. En esta segunda fase creo recordar que estaríamos hablando en torno al millón de euros, donde el 50% sería a cargo al Ayuntamiento y el otro 50% a cargo a ese plan cuatrinal que ahora mismo está en stand-by. La situación es generalizada y también en el Ayuntamiento en estos momentos existen otras muchas prioridades antes que invertir 500.000 euros en esa instalación deportiva, como siendo prioritaria, pues a la hora de en un municipio tener que elaborar una lista de preferencias encontramos otra serie de servicios que atemponemos en estos momentos. En esa segunda fase se contempla el acondicionamiento de los accesos a los campos de césped artificial, unas gradas, pistas de entrenamiento, de atletismo y zona de vestuarios y servicios.